Estás presenciando el show más impactante del territorio nacional. Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente. A mí me dijo Andrés Becerra Que Salvador es mujer mala A mí me dijo Andrés Becerra Que Salvador es mujer mala Que Salvador se compara con esa lengua saguanera Que Salvador se compara con esa lengua saguanera Y que Salvador se compara con esa lengua saguanera ¡Gracias! ¡Gracias! Porque después dice la gente Esas son vainas de calor Y tú, ¿ya sabes qué es lo mejor de estudiar en Instecom? Que aprendo en tiempo real a través de secciones en vivo y ejercicios prácticos Que los docentes me brindan acompañamiento permanente y bienestar social Además, contamos con una plataforma interactiva para el aprendizaje en casa En Instecom participamos en seminarios y cursos complementarios sin pagar más ¡Aprende! Porque el futuro no se detiene Diagnostic Centro Amistad, atendiendo los protocolos de bioseguridad para la atención al público Pone a su disposición todo un equipo de trabajo para prestarles un excelente servicio en Alineación, balanceo, sincronización, latonería y pintura, mecánica en general, repuestos originales y mucho más Diagnostic Centro Amistad, la buena vida de tu auto Calle 21, número 6B43 Teléfonos 560-6027, celular 315-871-1186 Diagnostic Centro Amistad, la buena vida de tu auto, te esperamos Color Center Color Center, el color en su punto Todo para el pintor automotriz Venta de pinturas Poliéster Poliuretano Barniz Glaxuri Lacas Thinner Disolventes Masillas Lijas Bases Esmaltes Cintas Papeles Polis Ceras Y mucho más Color Center Somos especialistas en pinturas para embellecer tu vehículo Visítanos en la carrera 18D, número 20B19, Avenida Simón Bolívar, celular 302-384-6092, Neudi Pulgar Reyes, Colorista Mello Oscar, servicio de escáner, sincronización electrónica y full inyección, mantenimiento de inyectores a gasolina, mantenimiento de bomba de combustibles, bajado de tanques, mecánica en general, repuestos originales y mucho más, recibimos todas las tarjetas, Mello Oscar, carrera C&A, número 20C30, Barrio San Jorge, teléfono 589-7918, celular 317-806-2831, Valle Dupar, Somos innovadores en la perfección de tu auto Me dijeron que aquí encontraba el whisky 100% original y la cerveza más fría de Valle Dupar Bienvenido, licores donde la vieja Nelly, claro que sí, tenemos domicilio gratis aquí en Don Carmelo, lo que son viernes, sábado y domingo Todo en licores nacionales y extranjeros, al por mayor y al de tal, cervezas bien frías Lo mejor de licor aquí en el Valle es donde la vieja Nelly Licores donde la vieja Nelly, 100% garantizados Servicio a domicilio 317-816-0710, 311-660-0256 Licores donde la vieja Nelly, 100% garantizados Te esperamos en la calle 54B, número 3293, Barrio Don Carmelo Ven, te esperamos Soñamos con encontrarnos de nuevo en un espacio lleno de naturaleza y cultura Llegó el momento y estamos listos para recibirte Ven y disfruta respirando libertad Mientras te cuidamos en el Centro de Interpretación de la Cultura Arhuaca Con Fasesar, juntos estamos cumpliendo sueños Andrés Gancher me corregia Cuando escucho mi melodía Andrés Gancher me corregia Cuando escucho mi melodía Ahora quiero que me corrija la nota mía Pa' que entonces no venga diciendo que me ganó Ahora quiero que me corrija la nota mía Pa' que entonces no venga diciendo que me ganó ¡Cantar! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y tú, ¿ya sabes qué es lo mejor de estudiar en Instecom? ¡Que aprendo en tiempo real a través de secciones en vivo y ejercicios prácticos! ¡Que los docentes me brindan acompañamiento permanente y bienestar social! Además, contamos con una plataforma interactiva para el aprendizaje en casa. En Instecom, participamos en seminarios y cursos complementarios sin pagar más. ¡Aprende! Porque el futuro no se detiene. Diagnostic Centro Amistad, atendiendo los protocolos de bioseguridad para la atención al público, pone a su disposición todo un equipo de trabajo para prestarles un excelente servicio en alineación, balanceo, sincronización, latonería y pintura, mecánica en general, repuestos originales y mucho más. Diagnostic Centro Amistad, la buena vida de tu auto, calle 21, número 6B43, teléfonos 560-6027, celular 315-871-1186. Diagnostic Centro Amistad, la buena vida de tu auto, te esperamos. Color Center Color Center, el color en su punto. Todo para el pintor automotriz, venta de pinturas, poliéster, poliuretano, barniz, luxury, lacas, thinner, disolventes, masillas, lijas, bases, esmaltes, cintas, papeles, polis, ceras y mucho más. Color Center, somos especialistas en pinturas para embellecer tu vehículo. Visítanos en la carrera 18D, número 20B19, Avenida Simón Bolívar, celular 302-384-6092, Neudi Pulgar Reyes, Colorista. Meio Oscar, servicio de escáner, sincronización electrónica y full inyección, mantenimiento de inyectores a gasolina, mantenimiento de bomba de combustibles, bajado de tanques, mecánica en general, repuestos originales y mucho más. Recibimos todas las tarjetas. Meio Oscar, carrera C&A, número 20C30, Barrio San Jorge, teléfono 589-7918, celular 317-806-2831, Valledupar, somos innovadores en la perfección de tu auto. Me dijeron que aquí encontraba el whisky 100% original y la cerveza más fría de Valledupar. Bienvenido, licor de Don de la Vieja Nelly, claro que sí, tenemos domicilio gratis aquí en Don Carmelo, lo que son viernes, sábado y domingo. Todo en licores nacionales y extranjeros, al por mayor y al de tal, cervezas bien frías. Lo mejor de licor aquí en el valle es Don de la Vieja Nelly. Licores Don de la Vieja Nelly, 100% garantizados. Servicio a domicilio 317-816-0710, 311-660-0256. Licores Don de la Vieja Nelly, 100% garantizados. Te esperamos en la calle 54E, número 3293, Barrio Don Carmelo. Ven, te esperamos. Soñamos con encontrarnos de nuevo, en un espacio lleno de naturaleza y cultura. Llegó el momento y estamos listos para recibirte. Ven y disfruta respirando libertad, mientras te cuidamos en el Centro de Interpretación de la Cultura Arhuaca. Con Fasesar, juntos estamos cumpliendo sueños. Discoteca Cancurua Internacional Club, nueva imagen, estrenando modernos juegos de luces y un espectacular sonido. Ubicada en el Bajamar Hotel, Discoteca Cancurua Internacional Club, exclusiva para gente de buen gusto, para siempre. Para siempre. Muy buenas para todos nuestros televidentes de parrandas y casetas. Bienvenido, como siempre, a lo mejor de la música, Vallenata en vivo. Estamos emitiendo nuestro programa desde Sao Megamall. Ya estamos en el mes de abril y se siente el olor, se siente el sabor a Festival Vallenato. Para eso me acompaña nuestra primera invitada en este ciclo que vamos a presentarle a todos ustedes aquí en Parrandas y Casetas. Ella es Wendy Corzo. Bienvenida. Bueno, Romerín, muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo muy especial para todas esas personas que nos están viendo. Bueno, en el laxo del programa tuvimos la oportunidad de presenciar en la forma como usted ejecuta de chévere el acordeón y además toca y canta. Muy poco, al verse de pronto los participantes que entran aquí en el Festival Vallenato, que solamente nada más algunos tocan el acordeón y otros tocan y cantan. Claro que sí, estamos tocando, estamos cantando y además estamos componiendo porque la puya que interpretamos ahorita es de nuestra autoría. ¿Es suya la...? Claro que sí. ¿Cómo es el título de la puya? Bueno, la puya se llama Me Paro Mejor Que Un Hombre. ¿Me paro mejor que un hombre? Así es. Canta un pedacito ahí solamente usted con el acordeón, ¿cómo suena? La mujer tiene renombre de ser débil de verdad, pero a la hora de tocar me paro mejor que un hombre. Muchos al oír mi nombre dicen esa nota pesa, porque toco con destreza y represento a la mujer. Mis contendores me ven y tiemblan de pieza a cabeza. Los pongo para su trabajo y mi nota los humilla con los pito y con los bajos. Ellos a mí se me arrodillan, con los pito y con los bajos. Ellos a mí se me arrodillan. ¡Oh, qué bien! Fuerte aplauso ahí para Wendy Corso, nuestra invitada. ¿Ya cuánto tiempo tiene usted de estar tocando el acordeón, Wendy? Bueno, ya llevamos alrededor de nueve, diez años ejecutando. ¿De nueve, diez años? Sí, señor. ¿Empezó de qué edad usted entonces a tocar el acordeón? Doce años aproximadamente. ¿Ya en qué festivales ha participado alterno de pronto al Festival Vallenato? ¿Qué otros festivales? Bueno, ya tenemos varios títulos a nivel de festivales. Fui reina infantil en San Diego Cesar. Reina juvenil en el Festival Vallenato Indio Tayrona en la ciudad de Santa Marta. Reina aficionada en el Festival Tierra Alcachaquito de Mariangola Cesar. Reina encuentro vallenato femenino, entre otros. No, mejor dicho, usted está más preparada con yogur. Bueno, y este año viene con todo, ¿sí o no, Wendy? Claro que sí, estaremos participando en la categoría de acordeoneras mayores en el Festival de la Leyenda Vallenata. Bueno, representando a las mujeres, representando a nuestro ejército nacional. Y bueno, representación también de nuestra etnia cancuama. Bueno, hablando del ejército nacional, hoy me acompaña, o nos acompaña pues también, el coronel Mario Cabrera. Por favor, hágame el favor. Por favor, está usted respaldada por este año bien, ¿sí o no? Bienvenido, coronel, a Parrandas y Casetas, hágame el favor. Muy buenas tardes, un saludo muy especial de la décima brigada. Y pues queremos decirles que estamos acompañando a Wendy Corzo en la celebración de los 200 años del ejército nacional. Bueno, también nos acompaña el teniente Iván. Bienvenido a Parrandas y Casetas. Por aquí, teniente, venga. Como que le tiene miedo a la cámara, ¿sí? Gracias, Romero. Bueno, díganos, que también viene, también respaldando a este magnífico proyecto musical como lo es Wendy. Claro que sí, el ejército nacional, a través de la décima brigada, en el marco de los 200 años del ejército nacional, está apoyando a Wendy Corzo. Wendy Corzo, 200 años también. Nos acompaña Mónica, ella es la cabo. Cabo, por acá, hágame el favor, Cabo. Bienvenida también a Parrandas y Casetas. Y qué chévere de pronto tener en el ejército mujeres tan hermosas como usted. Ay, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Respaldo también firme a Wendy. Totalmente. En el Bicentenario del ejército nacional queremos destacar la labor de las mujeres y cómo más que con ella. Bueno, Coronel, ¿qué vamos a realizar en este magnífico evento de los 200 años del ejército nacional? Queremos resaltar en el ejército nacional la mujer. La mujer en el sentido indígena, la mujer en el sentido que ha tenido su sacrificio al acompañar a esta campaña libertadora hace 200 años. Y vamos a resaltar las Juanas, esas mujeres que dieron todo para que el ejército lograra triunfar. Y lo seguimos haciendo. Bueno, a ustedes muchísimas gracias, Teniente, a usted Iván, al Coronel también, Mario, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Parrandas y Casetas y haber enviado ese magnífico mensaje. Y nosotros los estaremos acompañando también con nuestro equipo de producción de Parrandas y Casetas para celebrar estos magníficos 200 años. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y en realidad es un esfuerzo grande que hacemos de una gran artista como de Wendy Corzo. Bueno, y lo que con Música Vallenata iniciamos, con Música Vallenata finalizamos. Vamos a finalizar con el son. Un ritmo bastante, un aire bastante delicado. Hay que tener bastante tesón para poder interpretar, ¿sí o no, Wendy? Claro que sí, es un aire que transmite mucho sentimiento y bueno, que requiere también de mucha cadencia. Bueno, los chicos que le están acompañando aquí en la caja y en la huacharaca, ¿quiénes son? Bueno, en la caja. Bueno, que se presenten ellos mismos. Ahí está, buena caja. Freddy Mercado, de la ciudad de Santa Marta. Juan David Castrillo, de Santa Marta. ¿Susamario? Claro que sí, nos acompaña un gran talento de Santa Marta. Wendy, usted me estaba comentando que hace parte de la etnia. Cancuama. Cancuama, qué chévere entonces. Este año usted va con todo. Claro que sí, vamos a hacer una gran representación pues de nuestra etnia, de la mujer y como lo dije, de nuestro ejército nacional. Bueno, aquí está nuevamente Wendy Corzo en Parrandas y Casetas. Hoy desde Sao Megamall, que tiene grandes ofertas y promociones y además durante el Festival Vallenato, me está comentando Michael, que tienen algo sensacional para que usted disfrute el festival a nombre de Super Almacenes Olímpica. ¡Gracias! 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 con empeño, te llamo, te llamo con regocijo, ven acá, deja la cama y el sueño, ven acá, dame razón de mis hijos, ven acá, deja la cama y el sueño, ven acá, dame razón de mis hijos. La vida de los hijos, ven acá, deja la cama y el sueño, ven acá, deja la cama y el sueño, ven acá, deja la cama y el sueño, ven acá, deja la cama, la mujer tiene renombre, de ser débil de verdad, pero a la hora de tocar, me paro mejor que un hombre, muchos al oír mi nombre, dicen esa nota pesa, porque toco con destreza, represento a la mujer, mis contendores me ven y tiemblan de pie a cabeza, los pongo a paso al trabajo y mi nota nos humilla, los pongo a paso al trabajo y mi nota nos humilla, con los piso y con los bajos, ellos me se me arrodillan, con los piso y con los bajos, ellos me se me arrodillan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!